Comienza el fin de semana con buena música. A esta hora, todos los chuls vuelven a su década favorita. Escuchan a sus íconos del rock and pop. Y pasan una tarde con actitud. Aunque usted no lo crea. Radio Oxígeno presenta Traffic Show con Chino y Adolfo. Solo por Radio Oxígeno. Respiramos buena música. Cantando Emilio de los Ravanes. Parte de la familia Traffic Show. Por supuesto. Muchas veces ha estado con nosotros en varias entrevistas. Y creo que hace un par de años estuvo por acá, ¿no es cierto? Estuvo aquí en la cabina de Oxígeno con nosotros. Estuvimos conversando de forma muy divertida con Emilio de los Ravanes. Gran tipo, gran tipo. Que la gente lo confundió. Literalmente es gran. Rubius lo confundió. Ah, yo pensé que lo confundía con Jovan Tomácevic. También, ¿no? ¿Qué hace el Rubius con... El Rubio Tomácevic. No, no es el Rubio Tomácevic. No, el Rubius. El Rubius Tomácevic. No es. Es el cantante de Ravanes. De Ravanes. Ah, se parece. Se parece. Bueno, el mundo está medio movido. Ya lo hemos venido diciendo por este eclipse. Que el chino tiene... Está consternado. Está totalmente escéptico el chino. Tiene todo su derecho de serlo. Yo lo digo, hay personas que son un poco más perceptivas. Más perceptibles que otro. A mí me pasa que yo siento, respiro un ambiente enrarecido. No se los puedo negar. Estuvo Rosa María Cifuentes hace dos días. Diciendo que los efectos del eclipse suceden 15 días antes. Y seis meses después. Y seis meses después. Y por otro lado están los que tratan de relacionarlo todo. Es decir, todos los sucesos. Todo lo que va aconteciendo en el mundo. Cuando hace dos días acabamos de ser testigos desde lejos de estas impactantes imágenes de este sismo muy fuerte en Taiwán. Que hasta ahora siguen saliendo imágenes que dicen... Mierda. No, claro. Se ha tumbado edificios y casas. Y ahí en los noticieros de acá... ¿Estamos preparados? No, no estamos. Pero para facilitarles un poco el tema, bueno, había un sismo en Chile también. Y hoy, anoche y hoy han sucedido dos cosas muy inusuales en un lugar. Primero un relámpago que cayó sobre la estatua de la libertad justo donde está la antorcha. O sea, ¿a qué te refieres con inusual? Porque el rayo en Estados Unidos cae en rayos y pudo haber caído en cualquier parte. En cualquier lado. Y la estatua de la libertad, tengo entendido que tiene un pararrayos. Como el que pasó en... No, claro. ¿Cómo se llama? En donde... En el Vaticano, ¿se acuerdan? Ah, en el Vaticano. Entonces, es como que... Igualito. De pronto es como que... Sí, qué coincidencia de que caiga un rayo en... Sobre la estatua de la libertad. Sobre la antorcha de la estatua de la libertad. Y después el... Y hoy ha habido un movimiento sísmico en Nueva York. Dirán, ya ahí... Si la tierra tiembla, te va a decir. Y si hay temblor todos los días, acá, rato. Bueno, lo que sucede es que en Nueva York... Hay estados en Estados Unidos como California, Los Ángeles, pues que es un... No, está la falla de San Andrés, claro. Sumamente sísmico, si es terremoto, no la falla. Pero Nueva York es una ciudad que nunca tiembla. Es decir, no por sismos. No hay sismos, no hay ni temblorcito. Claro, no es una zona sísmica, pues. Ya empezaron a circular un montón de videos. Obviamente todo el mundo tenía una cámara a la mano. La gente se bajaba de los carros. El movimiento creo que ha sido de 4.8, lo que para nosotros es algo que sucede muy a menudo. Y bueno, de un susto, de un temblor, para nosotros no pasa. Para ellos se ha catalogado como un terremoto. Y hay imágenes de gente que ha abandonado sus autos, manejándolo, ha abandonado, ha salido corriendo. Y gente que han estado, como todo el día sucede en estos tours, en Miradores. Llámese el Ampare State, llámese el World Trade Center, que están en los más altos. 104, 102 pisos. Y la sensación dice que ha sido brutal, ¿no? Entonces ya hay polos, ya se han lanzado polos a la venta de sobrevivir al terremoto de Nueva York. Claro, para lo que dice, sea 4, es como que sí, pues, ¿no? Es que es raro, ¿no? Porque... Es como que estuviésemos acá y ahorita sintiamos... Sí, y chaqueamos al toque y... 4.8. 4.2, 4.3. Sí, hasta 5, ¿no? Dice, ah, eso ha sido fuertecito. Claro. Pero recuerden que Perú siempre tiembla. Sí, sur tiembla. Estamos ligeramente acostumbrados. El cinturón de fuego. Sí, exacto, pero en este caso la ciudad de Nueva York no es una ciudad que... Es como en el caso de Venezuela. Claro, que no tiembla, no tiembla. En Venezuela no hay temblores, ¿no? No, muy poco, muy poco. ¿Cómo habrán sentido los venezolanos que en los últimos sismos fuertes acá dicen que se han palteado horribles porque cuando vienes de un sitio donde los temblores no se dan jamás? Es habitual, no es habitual. Claro, o sea, está acostumbrado de repente a huracanes, a lluvias, a lluvias, a lluvias. Sí, a lluvias, a lluvias, a metereológicos. Climatológicos, recuerdo, rapito, para contarlo, que también creo que Colombia es uno de los países que tiembla poco o en la zona donde, me acuerdo que hace muchos años entrevistamos a una cantante de música latin pop, por decirlo de alguna forma, Fanny Lu. Claro, colombiana. Ella vino al Perú y justo ese día que tenía una presentación le agarra un temblor regularmente fuerte. Pero como dijo, joder, está temblando la tierra. Pues puta, está temblando, pues puta, salió volando, dice, ¿dónde está? Bueno, es que es así, es como cuando nosotros de otras ciudades del Perú, llámese Arequipa, Huancayo, Cusco, no sé, de diferentes ciudades del Perú donde llueve, llueve muy fuerte, nos ningunean cuando nos dicen, ay, limeñitos todos se alarman, apenas ha llovido. Sí, pero es que acá no llueve así, pues, donde tú vives sí llueve así, acá no. Entonces, cada ciudad tiene su clima, tiene su propio fenómeno. Claro, no te molestes, claro. Claro, no, porque hoy día puse, oye, está chispeando, ya salió arcoíris. Y lo primero que me dijeron es, ¿cómo se nota que no has venido a Jauja y no sabes lo que es lluvia? No, pues dile, no, no sé, no he ido a Jauja, yo vivo en Lima, Peco Judo, dile. Claro, pues. Lindo Jauja, un gran cariño para la gente de Jauja, pero de verdad, o sea, he viajado a Jauja, conozco Jauja, conozco Huancayo, pero no estamos acostumbrados, cada ciudad tiene sus propios fenómenos climatológicos. ¡Claro, pi! Claro. No hay que ofender por eso tampoco, ¿no? Que no te molestes. Probablemente si vienes de Jauja y te vas al centro de Lima y te encuentras con un tráfico abrumador, alucinante, dices, ¿qué es esto, Dios mío? Y le dices al de Jauja, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que...? Claro. No, pues allá no es en ese tráfico, cada cosa en su lugar, al margen de que esté bien o mal. Ya bueno, pero veníamos, ¿no?, con este tema que es inusual lo que ha pasado. Entonces, se está atribuyendo mucho al tema que el lunes 8, sí, lunes 8, va a ser el famoso este eclipse solar que se va a ver justo en Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Esos sitios son donde se va a proyectar este eclipse, pero el tema está que, claro, ha temblado Nueva York, entonces se está atribuyendo un poco y hay hasta merchandising y un montón de cosas. Chile. Bueno, Chile tiembla acá rato, Chile, Taiwán, no sé si Ecuador y ahora Nueva York, ¿no? Imagínate. Sí, pues claro. Bueno, esperemos que sean solo coincidencias. Y es solo el inicio, Nación Oxígeno. Es lo que dice Rosa María Cifuentes. Nos queda seis meses más después. Solo el inicio de cosas que van a venir y nos van a asombrar. O asustar, dijo, ¿no? Al menos dijo Lima, nos vamos a asustar un poco. Mira, nos mandaron a Yetro, ya es un aviso. Ya, eso sí es. Eso es apocalíptico. Totalmente. Bueno, cuatro con treinta y siete de la tarde. Continuamos, Chuls, en un toque, ¿ah? Así que nosotros regresamos en un toquecito. Mientras tanto, te contamos sobre... Cuéntame, 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 Eduardo. Cuéntame, cuéntame. Este invento creado por los científicos de Skechers. Mira, Adolfo lo tiene, ¿ah? Así que ya lo sabes. Skechers, vamos a contarles un poquito de las sleepings. Me las pongo todos los días porque todavía no han mandado las otras. Manos libres, ¿ah? Te cuento que este calzado, este zapato, es increíble porque nunca más vas a tener que agacharte. Buena. Para ponerte el zapato. El zapato. Porque tiene un calzador invisible, está perfectamente puesto. Es una tecnología. Una tecnología para que tu pie se deslice por el zapato y listo, ya está. Lo más chévere, este dato, sí es importantísimo, es que lo encuentras a nivel nacional. Buena. Y un dato más adicional. Dije nacional, o sea, obviamente abarca todo el Perú, pero hace poco recién llegó a Pucalpa. Así que ya lo saben, gente de Pucalpa, si están escuchando el programa, a las tiendas Skechers a comprar sus sleepings. Para que no se agachen, para que no se agachen. Para que no se agachen. Traffic Show. Adolfo, Eduardo, en Oxapampa hubo temblor el día de ayer y no es muy común. Bueno. Ah, mira tú. Y no es muy común. J. Andrés, gracias por participar. Gracias por el dato. Bueno. Esperemos al día lunes. Nos vamos a canción. Don Chino y Adolfo, en Traffic Show, en Oxígeno. Y para que respiramos buena música. Fin de semana en Traffic Show. Queremos escuchar a la Nación Oxígeno. Envíanos un audio al 941-85223 y sé parte del programa. Traffic Show, solo por Radio Oxígeno. Traffic Show. Comprende al control. Traffic Show. Comprende al control. Pues si me buscas, me encuentras No vivo en la tienda Ni espero a que vengas No más pa' que aprendas Con mi coste de tu vida Año 2000... Oh, 99, ¿no? Más o menos Creo que hace unos meses Me parece que... El puror de MTV latino Alguien comentó por ahí No estoy muy seguro de la fecha exactamente Pero dijeron, este... Contó el machete Ya cumplió 96 Esa canción es 96 ¿Puede ser algo de 30 años? No sé, no hables de eso No, no, por eso te pregunto Pues no, no... No deprimas a la gente Ya cuando... Cuando tú recuerdas Si escuchas una canción como esta Que sientes que fue... Sí, 30 años No fue ayer Es nuevo Obvio, pero no, pero... O sea, no lo tomas como que de los 70 No, no, no No tomas como que... Ay, noventa No, pero me da la sensación ya Por alguna razón Pero sí hace poquito no mal escuchado Eso es lo que yo iba a preguntar La vez pasada conversaba con un amigo Hace mucho tiempo Fue el productor de un programa Llamado al sexto día En Panamericana Alonso Gamarra Le mando un gran abrazo Claro, Alonso Gran periodista Y él me decía No sé si es un fenómeno Que solo me pasa a mí Y cuando lo escuché Escuché su teoría Me di cuenta que a mí también me pasa Es decir A todos los que somos prácticamente Contemporáneos Con este... Claro Con haber nacido A 72, 73, ¿no? Claro, o sea Que a los noventa Llegamos con veintiséis años Con veinticinco años Veinticuatro, veinticuatro años Veintiañero Veintiañero en la década de los noventa Sí, claro ¿No? Él me cuenta esa teoría Y yo dije Ala, a mí también me pasa No necesariamente te tiene que pasar a ti Si eres mucho menor Pero él me dice A mí me pasa cuando Me hablan O veo O escucho Algo de la década de los noventas Ya, correcto O de la década del noventa Siento que es como que fue ahora poco Y claro, no Claro, y no O sea, él lo siente así Y yo también O de los noventa ¿Sabes de qué año? Acaba de decir, ¿eh? Noventa y seis Y yo, ah, noventa y seis Ahora poco No Obvio, no es ahora poco Ya pasaron treinta Cuando sacas tu recuento con calculadora Ya sacas tu cuenta Que han sido veintiocho años Dices A la mierda Bueno, yo creo que una de las alarmas Veintiocho años es una vida entera Una de las alarmas Es una resistencia Una de las alarmas para sentir No, sentirte viejo No digo que sentirte viejo Sino para decirle Para decir A la miércoles Tanto tiempo pasó Es cuando dices Tu, tu Cuando acabaste tu promoción de colegio Claro Entonces de ahí cuentas Al, al, al año actual Dices A la miércoles Sí Hace treinta y cinco años que salí del cole Y ya no puedes Es mucho Es mucho Todo lo que pasó en los ochentas Ya que ha sido cumplir cincuenta años Sí, claro May Claro ¿Tú May? ¿Tú May? O sea, por ejemplo No, no, cincuenta no tapo No, no, casi No, no vengas acá a hablar de Facebook No infle No infle 40, 40 Mira, todo lo que pasó en los ochentas Ahorita ya tiene cuarenta años En su mayoría ¿Por qué eres así, güey? Sí, a veces A veces yo me acuerdo A veces escucho Take on Me De Ajá Que de hecho Chupete la va a pescar Al toque Take on Me de Ajá Ya En mi cabeza Está el verano de mil novecientos ochenta y seis Yo dije Ah, el verano de mil novecientos ochenta y seis Qué chévere Qué buen año para mí Tenía trece años Catorce años Era todo un adolescente Quería ir a todos los quinceañeros Dije No ha pasado mucho tiempo Ya te cambiamos la voz Y ahí me acuerdo que han pasado Treinta y ocho años ¿Ochenta y seis? Sí Bienvenidos a la máquina del tiempo No, no, no Ya quiere decir Que el que nació O sea, yo tenía trece, catorce años Pero el que nació Cuando esta canción Sale a la luz Y se puso de moda ¿Qué nació qué? Ahora ya El pata o la flaca Que nació Cuando esta canción Salió a la moda Ah, ya Salió al aire Lo que fue el ocho, cinco, ocho, seis Sí Esa persona Ya está casado Ya tiene hijo Ya está en el colegio Ya es abuelo Ya está en la universidad Claro Tiene treinta y ocho Su hijo ya tiene dieciocho Diecinueve años Ya están en la universidad Los chibolos ya O sea Los hijos del que nació De esa época Y dices A la mierda No, ya Ese, ese, ese Ala No, claro No, claro Qué daño No hablemos de esto Hablaba con No hablemos de esto No hablemos de números No hablemos de edades No hablemos de edades Con mi esposa este tema De, oye Hace cuantos años Acabaste el colegio No Y tú O sea, cuando Muy fuerte ese tema Cuando llegas a la suma final Dices No quiero hablar de eso Ah, en la miércoles Es mucho Es una existencia Es una vida Por ejemplo, ahorita que Ya, para no irnos tan atrás Con Take On Me El 8-6 Y tanta vaina Con todo el machete Volvamos a Volvamos a 10, 11 No, 11 años Después de Take On Me Volvamos a Control Machete Volvamos a la época En que ya el cable Había llegado al Perú Sí Cable Mágico que era Cable Mágico que era Con su revista Se veía el canal MTV ¿No? Era el furor MTV Aparecían los Chinga tu madre Y punto Y toda esta vaina Aparecían por ahí El Chúntaro Style El Chúntaro Y bueno Ya estaba todo La fuerza noventera Ya estaban los Bags Triboy sonando Las Spice Por aquí Por allá Y tú dices ¿De qué año Hace esta canción? De nueva De 96 Ah, maya De ahora Hace poco Hace poco Yo siento eso Yo sé que la gente dirá Agolfo anda Hazte ver Hazte ver Agolfo No estás bien De la azotea Pero yo siento que Como que fuera Ahora poco Es que no somos achacosos Fuera poco Pero Yetro Que siempre tiene Ese está cansado Obsesión 20 años y está cansado De hacer de sentir mal Él tiene los 50 Que yo tengo Claro Me dice Es del 97 96 Ya Entonces sacamos Calcula ahora La canción Esta que está sonando Abarajame Ilja Curiaki Anderbalderramas El hijo de El flaco Espineta El regreso de Espineta En la versión hijo Con Ilja Curiaki Anderbalderramas ¿De qué año Es Abarajame La bañera Dietro Abarajame La bañera A ver La bañera Donde quiera Yo creo que es 90 y algo A 96 La bañera 94 Año A su madre Un 90 1995 95 95 95 Quiere decir que Poco nomás O no Ayer A la bañera ¿Señor? A la bañera Ahora poco Si en los 90 Era poco A la bañera 21 años Ahora poco A la bañera Entonces ¿Cuántos años han pasado? Del 95 para acá 29 años 29 años 29 años Quiere decir Que él o la que nació En el año que esta canción empezó a sonar Tiene ahorita 29 años Ya acabó la carrera hace tiempo Claro, ya Puede ser papá, mamá Puede que sea papá, puede que sea mamá O ya está en compromiso Pero ya son 30 Ya es una persona adulta, hecha y derecha Con deberes y derechos Ya no es de ingeniero Como diría nuestra mamá Ya es formal, no es profesional Hay una palabrita que decían Ya está más duro ya Nuestros abuelos Ya está encaminado Ya está hecho Hecho y derecho Y ahí te das cuenta que No ha sido ahora poco No Qué feo se siente Se siente muy feo Necesariamente nos pasa A nosotros Que somos de esta promoción Posterior Anterior a nosotros Habría que preguntarle a la Nación Oxígeno Si también siente lo mismo Cuando escucha algo de los 90 También sienten que fue ahora poco Nirvana Lo que ha pasado con Un día como hoy Un día como hoy Qué bestia No, pero Ya hacemos El ídolo de la generación X Ya está logrado Dice aquí la Nación Occidental Ya está logrado Ya está logrado ¿Cuántos años tiene? 28, 29 Ya está logrado Mirta, gracias El ejemplo que me acaba O sea que le acaba de soltar Dietro Una tragedia Por supuesto La muerte de Kurt Cobain Digo Pero eso fue hace ¿En qué año fue? Ya, 94 94 Ahora poco Hace 30 años Eso sí es los 90 Ahora poco, ¿no? Tiene 30 años De fallecir ¿Qué puedes hacer En 30 años de tu vida? Todo Es una vida Todo Es una vida Claro Si Mbappé fue campeón del mundo A los 19 A los 18 A los 30 Tú ya tienes que jubilarte Ya, ¿qué haces aquí? ¿Quién te lo estás jubilado? No, pero imagínate Mbappé A los 18 Campeón del mundo Así Luego 4 años Súmale 4 años más Al siguiente mundial Millonario A los 22 Subcampeón Campeón con el Con el Con su equipo local Miércoles Espectacular Y el chino 50 Y sigue vendiendo Papa Riena Y achacoso Y encima con Con alergia de fin de semana Mira su brazo Mira, a ver No sé qué estás Y doblar de brazo ¿Por qué tenemos Que dar estas cosas? Porque es divertido Qué mal me siento Cuando hablo de años Me siento muy mal Pero es divertido Es divertido Para mí sí 30 años O sea Cuando salió el álbum El Nevermind Yo siento que fue ahora poco Fue mi primer CD 9-1 Y este pata se mata 3 años después Luego Y han pasado 30 años Jovencito El ídolo de la generación X Sí Totalmente Para mí sí Y lo absoluto De la generación X Para mí sí De nuestra generación La tuya no El Corco El Corco Yo nunca he sido fanático El Corco Vein, claro Según 30 años Pero me voy a recuperar con Sírveme un piscoche Mira, su hija Su hija Ya cae Os han juntado La hija va a cantar Yo no quiero ya Tiene 31 años Nació en el 92 Él la tenía chiquita En su brazo En algunos videos Tú quieres que sigamos sintiéndonos mal ¿Cómo que él la tenía chiquita? ¿Cómo es eso? No, a su hija chiquita En su brazo Ella está saliendo O creo que está comprometida Con Riley Hawk Que es el hijo de Tony Hawk De Tony Hawk Bueno Si tú también sientes Que cuando escuchas Algo de los 90 O te hablan de la década De los 90 Fue ahora poco Fue así Anda malo No pasa nada Mándanos un audio 941-805-223 Para sentirnos mal contigo Claro Todos juntos Y nos recuperamos A punto de shots De shots Ahí está Vamos Directo a la vena Chino y Adolfo En Traffic Show Aquí por el Oxígeno Respiramos Mira, justo música De ahora a poco De hace poco, sí Traffic Show Por Radio Oxígeno Hola chicos de Oxígeno Soy Carola De Ignacio en el 81 Y las canciones Que escucho Pues cuando escucho Soda Stereo Cuando escucho Abril Lavín Cuando escucho El último de la fila Soda Stereo O sea Pienso porque fue hace poco Pero Yo voy a cumplir 43 Así que hace poco no fue Saludos Chibola Traffic Show Hola Chul ¿Qué tal? Soy Yasmin Aquí en mi cafetería Siempre en sintonía De Radio Oxígeno Y obviamente De Traffic Show Bueno, yo soy del 93 Tengo 30 años No soy lograda para nada Todavía digo Bajo el techo de mis papás Pero bueno Y bueno Yo soy fanática De la música De los 90 De los 80 De los 80 De los 80 Gracias a mi hermana Mi hermana es del 86 85 creo Y pues ella fue la que me hacía escuchar Bastriz Boys Bill N. Spears En Sim Porque pues yo estaba en otra En ese entonces Pero por ella es que me encanta la música De los 90 Y bueno Yo soy fanática de los Bastriz Boys Fui a su concierto Cuando vinieron acá a Lima Las dos veces Si no me equivoco Hace poco Entonces este Fanática a full Y yo no me siento vieja La verdad Jovencita todavía Traffic Show ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes Le habla Jorge Gómez Cuando me hablan de los 90 Me siento melancólico Una de las mejores generaciones Que puede haber Traffic Show Hola Chus Algo que me viene a sentir mayor Muy mayor Es cuando mis sobrinas Y mis hijos hablan Se refieren a alguien Cuando dicen No, ese pato es mayor Debe haber nacido en los 1900 O fácil Antes de los 2000 Traffic Show Eso ha sido Elia Hola chicos Así hablan el show Un saludo a todos ustedes Les voy a comentar Yo soy del 76 Nací en el 76 Y pues en mi adolescencia Seguía a la Bad Boy Que eran los New Kids on the Block ¿No? Ay no, yo moría por ellos A menudo A menudo Música Y todo lo que es rock Metal Me gusta mucho Todo ese tipo de música Pues ahora yo tengo una hija Que ella tiene 18 años Hace dos años Mi hija Este Hace dos, tres años Mi hija Es seguidora de K-pop De los BTS Entonces cuando se presentaron Los New Kids on the Block Y los BTS La están gritando Cada uno por su banda Imagínense Es alucinante Saludos chicos Un abrazo Bueno, le doy gracias Gracias porque cuando escucho esta canción Que debe ser del año 98 99 De Mojo Este Me hace acordar a mi pequeño Alecito ¿No le doy 8 esta canción? Cuando Alecito mezcla Ahora está mezclando Esta es su canción favorita Lady Give Me Tonight De Mojo La estoy buscando el vinilo Sé que lo tiene un amigo Llamado El Tornamesa Tiene el vinilo de Mojo De Lady Cómpraselo Habla Pao Capricho Me partiaste mal Pero le encanta Esa canción Alecito El Capricho No Se lo compro Me partiaste mal Hay que comprar Hay que comprar Con la canción Que es del 9-8 No puedo creerlo O sea Lo soltábamos nosotros Que es del 9-22 en el 2000 Claro Es del 2000 Yo tengo una anécdota Con esa canción Ah, del 99-2000 Claro Tengo una anécdota Con esa canción ¿Pero con besito o sin besito? Fue con besito Que estaba con Toño Horta El ñoño Ah, tranquilo Se quería llevar la consola Pero le dije No, hay que colocar La consola de Alejandro Tirado Que se llama La calle donde estaban Los estudios El estudio radial De estudio 92 La cabina de radial De estudio 92 Y esto te cuento Pa' tu libro Chibolo La chorro Tú que sigues trabajando De 192 Contra todo progreso Dejamos una consola Secundaria Auxiliar Y la principal La trasladamos Un sábado Desde Alejandro Tirado Que es por Canal 5 Para que te ubiques Hasta este edificio Paseo de la República 3866 La subimos Por la escalera Porque no había ascensor Por la escalera Con Toño Y un pata De la movilidad Aldito El que te saludaba Fuerte Aldo Y esta fue La primera canción Que solté Desde la cabina De estudio 92 Esta fue la primera canción Que sonó De estudio 92 Acá en este edificio Eso fue 2000 Entonces Me trae muy Muy bonito Recuerdos Bueno no recuerdo Sino buenos instantes En la mente Porque mi pequeño Alecito Boli Cada vez que mezcla En digital Que ahora está mezclando Esta es su canción favorita O sea el recién la descubre Y esta canción El recién la descubre Y es del año 2000 99 2000 2000 Esa es la de videoclip El chivolo con el avión Creo ¿no? Y tiene como 3 videoclips Y tiene la sensación Y el momento bonito Como con toda la chulcita Ella con su agrupación favorita Backstreet Boys Su hija con su agrupación favorita BTS Y como tú Adolfo Hombre radial De TV Musical Sector Siempre me gustó esta canción Y con tu nene Que ahora Le mete ¿no? Si Bueno el caso En mi hijo mayor De Nico El cachorro Nico Que le mando un gran cariño Él y Nachito Que son los mayores Están en la onda de espineta Y cosas bien No pero es normal Es normal Cuando entras a la universidad Y aprendes otro mundo Genesí pero los inicios Están así bien progresos Lo que pasa es que Entras a la universidad Y tienes que ser el diferente Sí Del común denominador Por eso se llama universidad Porque es un universo Un nuevo universo O sea no puedes estar En todo lo mismo Pero eso es lo caso ¿no? Tu gusto musical Y el de tu chivolo No necesariamente es el mismo A veces tu chivolo Tu chivola Que tiene 13, 12, 14 años Te escucha Te ve O te escucha Pegado a un tipo de música Y él también adquiere El mismo gusto Porque eres su Hasta cierto momento Hasta cierto momento Eres como su ídolo Su imagen Su referente Su líder Es el ejemplo Su referente mayor Es una esponja el chivolo La chivola Hasta que llega A una edad Hasta que despierta Encuentra su propio camino De gusto Y ya no puede Pero tiene un backup ¿No? Tiene un backup Y yetro me cuenta Que cuando él era chivolo Escuchaba el supply Por su papá Escuchaba yetro tool Escuchaba yetro tool Por su papá Escuchaba Ava Por mamá Y ya después Se encontró su camino Y ahora escucha Karol G Escucha Arcángel Arcángel Anuel Todo eso que realmente Nos interesa Un rávalo Y de ahí ya Lo perdimos completamente Claro Ya no interesa Pero esta canción De hace poco ¿No? Hace poco ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi nada 2004 2003 One more time One more time Los mejores DJs Para mí Soy la historia Los mejores DJs de la historia No hay mejores DJs En el mundo Que el Daft Punk Si están los Daft Punk Nosotros tenemos a Chino y Adolfo ¿Vieron la diferencia? Claro Como los Erasure También Chino y Adolfo Los Daft Punk Ahí sí coincimos Lo que marcó Daft Punk No, no hay El nivel de producción De lo novedoso De su música Y me encanta Fat Boy Slim También Claro Marcó una época también Pero que increíble Daft Punk De verdad Deja Daft Punk ¿Cuántos años han pasado? ¿O de qué años Esta canción de Daft Punk? One more time ¿Será? One more time A mí me gusta Around the World Me quedo con esa época 2000 2000 también Igual que Lady Emojo Estamos en un viernes Medio musical Sí Muy buena música Pero lo que pasa Es ponte a pensar Que esta canción del 2000 Ya tiene 24 años Sí, ya tiene 24 años 24 años Y hablando de los Daft Punk A mí me rayaba mucho Este videoclip Me rayaba mucho Las chicas así como robots Los pasas caminando De un lado para otro Parece el edificio de RP Todo el mundo camina De un lado para otro Y no Ahí se mira ni se saluda Pero el video se saludaba Ah no, ahí sí Acá no se saluda nadie Toda la gente pasa Me hace acordar Qué chévere Estás escuchando Chino y Adolfo Traffic Show Se nota que es viernes Súbele volumen Que suena Around the World De Daft Punk Si sientes que Esta canción es de ayer Hace poco 2000 Han pasado 24 años Es moderno Bienvenido a la viejitud Y otro ser Ya vas a ver Cuando tengas 50 Ya te voy a ver No, y el O sea, cuál es el tema Que al menos ya bueno En los 80's 70's, 80's Hasta inicio de los 90's Era como que Las cosas perduraban Un poco más Claro Ahora o sea De un año a otro año Ya no es Ya es viejo En un mes nada más En un mes La música dura un mes O sea, como los celulares Te compras el celular Que te costó Tendencia sale Tendencia ya no existe 5 lucas Y en dos meses Ya salió el 5.1 Cada vez las cosas Son más rápidas Más descartadas Hay artistas que lanzan Como canciones Semanal Y no nos interesa Bueno, también, claro El chino es un adelantado Entonces, porque dura El chino sexualmente Es como la música actual Claro, totalmente No dura nada Pero no entremos en crisis, ¿ah? A su madre chupete Está bravo hoy día Después de Lady de Mojo Missing Qué buena canción Estás con Chino y Adolfo En Traffic Show Everything But A Girl Si ponemos alguna canción Que de fondo Como esta Como esta que se llama Missing De Everything But A Girl Y se te viene a la mente Que la conoces La toneaste La disfrutaste Te gustaba Era tu canción favorita Pero nunca supiste Cómo se llamaba Ni el cantante Ni la banda Ni el grupo Ni la canción Bueno, mándanos un audio O escríbenos Al 941-805-223 Y tienes que decir Esa, esa, esa Esa, esa, esa Esa me gusta A su madre Pero no me acordaba Cómo se llama Qué abuso Un tiempo que no escuchaba Ese tema, Adolfito Que estás hablando Everything But A Girl Miffing, Miffing Así paro, Miffio La vez pasada Los ayudamos a sallanar Un poco Temas que Probablemente Se te hayan olvidado Por completo Y tú decías Esa canción Sí No la apunté No la arrastré No sé cómo No la pude sallanar Qué buena canción Y se me pasó Y no sé cómo se llama Y quiero buscarla Ernesto Qué buena canción Me están haciendo recordar Y la tienes así Dando vueltas Roleteándote en la cabeza Fíjate Si hoy por hoy Porque esta canción Es de 1994 Era perfecta Para mezclarla con Guitarrero Guitarrero Bueno Pum Chalalala Pum Pum Bueno Hay canciones que Sí, muy nefasta Si ahorita Hoy por hoy Me voy a bailar Por ejemplo Más tarde Y esta canción La ponen Es imposible Que yo no la baile Igual que esta Ah, no Esta no me la pierdo Maison Avenue Esta no me la pierdo Esta no me la pierdo No me interesa Yo bailo hasta Ya Pero igual no me la pierdo Maison Avenue Semejante sample De Má que idea Má cual idea Del señor Pinedaggio Gran idea Solo es un sampler De Má que Má cual idea Este es Maison Avenue No me llames ya No me llames Chibolo Si mezclabas esa canción Con guitarrero Ya estás viejo Guitarrero Claro Pues somos promo Yeriko Granda Claro Tranquilo Chibolo Pipiolo Eduardo Tienes razón Ah, Chinito Esta canción Yo escucho Y no me la pierdo No me la pierdo Esta pieza No me la pierdo O sea ¿Cómo? No, o sea Esta canción Esta pieza musical Mira Ritmo parecido Pero años después Corréjeme si me equivoco Pero Esta canción Cierra la década De los noventa Año noventa y nueve Don't call me baby Con Madison Avenue Pero Si queremos seguir Un poco la línea Melódica De esta canción Digamos que El chino El chino Medio Medio Melódica Es bonito La periodista Pero que es Electrónica Tecno Dance Dance Yo creo Un poco eso Clap Clap Música de club No me la pierdo Tampoco si la ponen La canción de Kyle Minogue ¿Qué debe ser? No Sophie Alex Baxter Mi querido José Ángel de Chupete La canción La misma época En inglés El nombre Es como que Meio complicado Marden on the dance floor En the dance floor Pero hay una versión actual Pero esta La de Sophie Alex Baxter No la otra es rocker Pues Disfrutamos un café A esta hora de la tarde A las 6 y 7 En Chino y Adolfo El traffic show Disfrutamos un rico café Pasado Gota a gota No le digas No los miras La vez pasada Que puse mi video En TikTok Tratando de compartir Con mi chul Con la gente que me sigue Gente bonita Buena onda Buena vibra Puse mi cafecito De Saborizado Con chocolate Twix Hasta que la gente Casi me lincha Me cayó de piedras De todo ¿Pero por qué? Porque dice que No apoyo el café peruano Acá estamos tomando café peruano Claro que sí Solamente que fue una novedad Que vi Me llamó la atención La grabé Ya todos tenemos zapatillas Hechas en China De las marcas Todas conocidas Que tenemos Del Che De la tres bandas Pero tenemos un problema Tenemos un problema Chupete Mientras suena Que loco que La mayoría de la gente Que te escribió Apoya el café peruano Pero nadie lo toma En la calle Y el pisco Y que loco Porque pagan 100 lucas Por un kilo de café Que bueno 120, 130 lucas Que bueno Que es lo que cuesta El café peruano Que baja De verdad que la economía Y que bueno Que en todas las esquinas Se venda café peruano En todas las calles Apoya el café peruano Pero que grandiosa Iniciativa De la gente que te escribe Que opinó De que se va a los mercados O a donde vendan café molido Peruano De Chanchamay O Caracolillo Villarica Claro Villarica De tantos sitios buenos Que el kilo te cuesta 120 lucas Es verdad La economía Todo está bueno entonces Y no solamente eso Sino que el café Se vende en todas las esquinas Tú vas a todos los distritos Donde venden desayuno En las calles Preguntas si tienen café Todos venden café Todos venden café Apoyamos el café peruano Claro que sí Todos los peruanos Bueno yo no me pierdo Esta canción No me la pierdo Oye pero estoy un poco triste Porque el chinito Que viene acá a la cabina Todas las tardes Porque teníamos Una cafetera Para pasar café Sí Café gota a gota Como lo llaman Café Cafetera eléctrica Por favor un minuto de silencio Por la cafetera Para quien en vida fue Durante cuatro meses seguidos Continuos Duró más o menos Nuestra cafetera de la cabina De Traffic Show En Radio Oxígeno Digo Traffic Show Porque no sé si en los otros programas Tanto en el de Angie Alfredo Galdós Pasen café en esa cafetera No lo usaban No sé si alguien Dibu dice que no Dibu que es una persona Honesta Honesta y coherente Con lo que él opina Este Nadie más pasaba café Bueno Tenemos la triste noticia Que ayer A horas de las Tres y cuarenta Tres y cuarenta y cinco Dejó de existir En la cabina La cafetera Nos había acompañado Cuatro años ¿No? De entregar lo mejor Del café pasado Y ya no está La cafetera fue Está ahí pero Cómplice Solo el objeto Su alma ya no está De este programa Presencia ya no está Tarde a tarde Nos llenaba De cafeína Nos empilaba De cafeína Hacía que Pagamos un mejor programa Un mejor programa ¿No? Así que si hoy Escucha un adefesio De programa en el aire Y se nota Es obviamente Por la falta De efecto de cafeína En nuestro sector Es por la falta De cafeína Y por el exceso De pisco Sí Ahora Eso nos ha obligado A que hace un instante Tanto Yetro El chino Toguchi Que nos ha hablado El fuego oliva Salgamos al grifo Que está acá en la esquina En busca de Ese café que supla ¿No? Ese exquisito Gota a gota De café peruano Que nos daba Nuestra cafetera En cabina Pero ya no lo tenemos Esa cafetera La compramos Alguien nos la donó Tú la trajiste chino La compró Yetro Era una cafetera Que era mía Que la traje de mi jato Hemos tenido tres cafeteras Estaba casi nuevecita Estaba nueva ¿Cómo es que perdió La vida tan pronto? No lo sé Bueno Es un equipo Eléctrico Es como el dueño Dura poco Sí No dura mucho De verdad que Cuando se trata Gota a gota No dura mucho En otras épocas Le hubiesen hecho la culpa Alguien Pero Pero no Bueno y ahora La pregunta es Ahora que vamos a hacer Chicos Les estamos compartiendo Algo que pasa Acá en cabina Muchas veces ustedes Cuando escuchan el programa Yo cuando voy con Me muevo de un sitio a otro Voy conversando con el conductor Me dicen ¿Cómo es la vaina en cabina? Cuenta, cuenta, cuenta Les estamos contando Lo que pasa en la cabina Y una de las cosas Tomé un poco Es que esta no es hora Es que esta no es hora de pisco Más tarde sí Primero café Ah que no es hora No ahorita no Muy temprano A las 8 sí Hemos tenido que salir En busca del café Al grifo De ponernos un poco de la esquina De ponernos un poco de café Y quiero que seas sincero Chino El café de la esquina El grifo Ha podido reemplazar El exquisito sabor Del café Que tú pasabas Todas las tardes En el programa Mira no es malo Este café No dijiste eso Fuera del aire No digo no Este café no es malo Este que era pésimo Es recontra malo Pero este Yetro está calladito Yetro ¿Qué te ha parecido El café de la esquina? No O sea Normal No es algo increíble Pero Para pasar el momento Está bien Pero es que Lo que pasa es que Aunque no crean Es la verdad Un engaño muchacho Pero hay que ser sincero El precio tampoco Es para que salga prima No 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 Tago en precio Tago en precio ¿Cuánto paga por tu café? Dentro de lo que se paga 4.50 Bueno está bien Dentro de lo que pagas 4.50 es casi este vaso No pero no No podemos exigir a más Por un café de 4.50 Claro No te puedes poner exquisito Claro Pero ahora para Ahora que hacemos Que no tenemos cafetera Para seguir hablando De nuestra cafetera Y no es que compremos Café peruano Por supuesto No es tan Digamos que ahora Está de modo de hablar De las gamas ¿No te has dado cuenta? Sí Es como que gama media Nuestro café que compramos Tú tienes que traer Un café que sea Equivalente a un Rolex Un Rolex de café ¡Hala! No, no Eso no llegamos acá Eso me lo compro Para mi jato Tranquilo Pero Solo que tengamos un amigo En una región Que nos regalen Que diga Que mal café Toma estos chicos Regalemos un buen café Pero el café Pero el café más o menos Que suelo traer De cuando en cuando Ahora La pregunta es Hace una inversión De 35 lucas Voy a darme las de influencer No lo soy No pretendo ser influencer No soy influencer Ni quiero serlo tampoco Pero ¿Habrá alguna tienda De venta de artefactos Que esté escuchando el programa Que tenga cafeteras Para pasar Que irá Yo les voy a dar Una cafetera A estos chicos Este programa es tan bueno Que amerita tener Una cafetera De mi marca De mi empresa Yo quiero que mi cafetera De mi marca De mi tienda Esté en la cabina Con los chicos De Traffic Show Y sabemos que hay Varias marcas Que venden electrodomésticos Yo tengo la esperanza Hasta ahora Las zapatillas También sigo con la esperanza Pero Bueno los cuatro Seguimos esperando No pretendo ir distinto Porque Acá estamos siendo Más angurrientos Claro Pero ¿Tú crees Yetro Tú que vives del canje Claro Lo cagaron Un canje de vapos Tú que vives del canje ¿Tú crees que Alguien diga No yo quiero que La marca de mi cafetera Esté en la cabina Con los chicos De Traffic Show Y Oxi A diferencia de ti Que no crees En la Nación Oxígeno Yo creo En la Nación Oxígeno No hemos dicho Yo siempre Creo en la Nación Oxígeno Y te apuesto Que alguien De Algún integrante De la Nación Oxígeno Alguien de una tienda De una tienda De artefaga Eres gerente Eres gerente de marketing O sea que no quiera usar Administrador No nos queremos pasar De lanzas Ni de conchang Ni nada Pero Este Obviamente Seguramente tú que estás Escuchando el programa Tú como oyente Chul Chulcita Una buena cafetera Si yo tengo una cafetera Se las paso No, no, no O sea Agradecemos el gesto Desde ya Si es que tuviste La intención De desprendimiento De desprendimiento Monstruo Acá Chévere Pero no Estamos escalando Un punto más Que es A estas empresas Que traen A tiendas Por doscientas Por cantidades industriales Ahora muchos dirán O no sean conchanes Pómprense su cafetera La cuarta que hemos comprado Sí, pero este ya sería La cuarta ya La cuarta, ¿no? Yo dije tercera No sé qué marca Ha comprado el chino Claro, y las mías La malograron La institución 92 Cuando regresé de vacaciones Me acuerdo hace tiempo Cuatro cafeteras Se han muerto Aquí en la cabina Algo le han puesto Dibu ¿Por qué crees que muero? Dibu, Dibu Dibu trajo una Dibu también La blanquita Dibu, por favor Dibu, te queremos Dibu Dibu, te queremos Dibu La cafetera Dibu Que tú donaste A la cabina de oxígeno Duró Una semana Te lo juro Ya está ¿Qué marca era Dibu? ¿Dónde la has comprado? No sé No, no digas No, marca no vamos a mencionar Pues no Ya está Se murió Dibu ¿Te has prendido el micro Dibu? Sí Sí Pero hazlo un poquito más fuerte Ahora sí Ahora sí Dibu Yo traje de buena voluntad Porque sé muy bien Que acá voy a tomar café Pero Claro, pero Murió la cafetera Dibu De ahí Tú compraste otra, ¿no, Chino? O sea, teníamos la que era de acá Ya en la que tenía mucho tiempo Sí Que esa fue bien guerrera Esa sí tenía mucho tiempo Chino, pero esa fue bien guerrera No Esa aguantó Aguantó lo que tuvo que aguantar Sí, sí, sí Aguantar cosas acá Hay que tener Hay que tener valor Se malogra la cafetera Que Dibu nos regaló Amablemente Van dos Y yo traje una cafetera de mi jato Ajá De la marca Bill Murray Y este Y Y este Que se acaba de malograr ayer La cafetera O sea, es la tercera cafetera Que murió Dejan como de pasar líquido ¿Verdad, Chino? No, no O sea, dejó de funcionar Mejor dicho Pero yo le decía al Chino Algo tiene que estar pasando acá Ah Porque la cafetera de mi casa Tiene como tres, cuatro años Y no es una cafetera Costosa Es que estamos en Mercurio Sí, pero ¿Por qué lo llamamos Anthony Choy Y que nos diga El misterio Ha pasado una Doctor, doctor ¿Qué ha pasado con la cafetera? Doctor, doctor ¿Qué ha pasado con la cafetera? Pero lo que pasa es que La verdad no sé Pero voy a estar presentándome No, doctor Estamos hablando de la cafetera Doctor Ah, bueno, bueno Ah, el fenómeno La verdad no sé Pero las puertas adimensionales Doctor, la cafetera Por favor Sí, exactamente Amigos de Chino y Adolfo Mañana voy a estar presentando Doctor, la cafetera Mystery show ¿Qué ha pasado con la cafetera? Con la cafetera Pues doctor Sí, me gusta BTS, chicos Pero voy a estar presentando Yo mismo, Choy Traffic show Bueno Eso es lo que ha pasado Con la cafetera El día de hoy Bueno Como repetimos Si es que alguna Empresa, tienda Está escuchando Tu tío Bueno, también Tu tío Carlos Claro Vamos a ver si alguien Responde a nuestro llamado Mientras tanto Me han escrito Y dice por acá Chicos Disculpen la molestia Cree que para el lunes Les puedo enviar Unos cafecitos Con un pancito Para que Ay, qué rico Gracias Nuestros amigos Yñutuis Un abrazo para ti Mi hermano Gracias Gracias Qué pan artesanal Con café Pero bueno En este caso Bienvenidos La que ha muerto Es la cafetera Claro No le vamos a pedir Todos los días Un lonche Porque tenemos La necesidad De tomar café Siempre en el traffic show Lo que más se toma En esta cabina Es café O le robamos A nuestro amigo Fernandito Vino a despedirse Ustedes habían salido Comprar justo Vino a despedirse Muchacho Lo vimos Lo vimos abajo En bicicleta Lo vamos a canción Y venimos Con tu mensaje de audio Al 941805 Una chancha Hacemos todos los oyentes Con ustedes Una chancha Oye gracias No pero como Como dijimos El gesto que tengan ustedes Anticipalmente Lo hemos mencionado O sea Tranquilamente Alguien de ustedes Puede que tenga una cafetera Que la usa No la usa Que la compró Nunca la utilizó Dijo Me desprendo de mi cafetera Y se las envío Gracias chulcita La cafetera Se malogró ¿Cómo se llama esta chulcita? Vino Rosa María Y se malogró la cafetera No le digas No puede Los artefactos De Ecovisión Pet Gracias por tu aporte Mira Se acordó que en la entrevista Con Rosa María Que fue un furor Los artefactos Van a fallar Se van a malograr Ahí está Vamos a canción Venimos con tus audios ¿Qué podemos hacer Con esta cafetera Que se nos acaba de morir En cabina? Chino y Adolfo En Traffic Show Hoy es viernes chul Sonría Hoy es viernes Participa en Traffic Show Desde donde estés Envíanos un audio Al 941-85223 Y sé parte del programa Queremos escuchar A la nación oxígeno Traffic Show Con Chino y Adolfo Solo por Radio Oxígeno Respiramos buena música Pero comenzó Tráfic Show Aquí en el Traffic Show Con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Resolviendo Cómo hacemos con la cafetera No la queremos reparar Necesitamos una nueva Ya van cinco Cuatro Cinco cafeteras Desde Chino y Adolfo Traffic Show ¿Qué hacemos? Nación Oxígeno Pero Hasta resolver el tema De la cafetera Les cuento Mi querido Adolfo Bolívar Y Eduardo Toguchi Y Eduardo Toguchi No tenemos cafetera Pero ya tenemos el café Y nuestros amigos De Fundo Frida En Oxapampa Ya está gestionado El envío De rico café Del Fundo Frida Oye Palabras mayores Por favor Palabras mayores Gracias Frida La misma Frida Que está escuchando ahorita En Oxapampa Gracias Bueno Este No Como siempre por supuesto Agradecemos el gesto Si bien La gente es muy linda Hemos mencionado Un tema un poco hamburgiento De pedir una cafetera Y todo Este No pero es que un cariño Ya hablé con Frida Y ya hemos hablado Ellos están agradecidos Más bien ellos están contentos De enviarnos Muchas gracias Gracias por el cariño Es que Siempre decimos eso No somos Ustedes no son simple oyentes No pues Somos una familia Un estilo de vida El Traffic Show La familia El Traffic Show Y Oxi De un tiempo Esta parte Hace ya Creo que desde que Regresamos a la radio Post pandemia Entre comillas Nos volvimos cafeterazos ¿No? Completamente Bueno yo siempre he sido cafetero Pero no O sea era como que Repotenciamos Yo siempre le decía al chino Chino Yo no tomaba café A la hora del programa Siempre le decía al chino Sírvete un café Pasadito El chino me decía No sé cómo puedes tomar esa vaina Yo tomo agua Tomo agua Y eso había tomado antes gaseosa Mi teoría era Era y Bueno era porque ya no Ya no lo hago Ahora consumo más Lo que pasa es que a mí no me gustaba Consumir bebidas Tipo infusiones Café Otra cosa Caliente Me gusta tomarlo todo frío Sí Pero Pero está bien Tomar cosas frías está bien Sí claro Pero De vez en cuando Un gustito de un cafecito Entonces Más o menos a mí por el 2020 Es que adquiero el gusto a tomar café Y ya pasaron cuatro años Y me he vuelto un cafetero Hasta el punto de De ir a buscar un café Este O sea A buscar mi propio café Mi propio ¿Cómo le llaman? Este la combinación ¿Cómo se le dice? Blend El propio blend Donde digo Dame esto Dame de acá Dame de acá Y me preparo mi propio café Que obviamente lo tomo en mi casa Y lo disfruto mucho Bueno El tema del café ya está asegurado Y yo le pregunté Depende de la cafetera que tengas Ese es el detalle No sabemos Qué tipo de cafetera vamos a tener No que lo O sea Yo sé que nos van a mandar Claro Tiene que ser para cafetera eléctrica Que es lo más probable Que es lo que obtengamos Cafetera eléctrica para café pasado Para café pasado No Cuando dices cafetera eléctrica Ya es El grano Ya lo muelen De cierta forma Pues Y así que bueno Ya soltamos El tema de nuestra cafetera Y bueno En el transcurso de la semana Hablando de cafeteras De cafés Y desayuno Uy qué bueno La pregunta La crisis política Afecta las inversiones En el país Bueno Todo país que tiene crisis política Obviamente las inversiones Van a verse fundidas Pero ¿Cuáles son los escenarios Para el último tramo Del gobierno de Ina Boluarte? Es la pregunta ¿Y cómo se viene el escenario electoral? Todo el mundo se pregunta eso ¿Y cómo va a ser el próximo escenario? ¿Quiénes se pueden mandar? ¿Qué candidatos tenemos? ¿Habrán candidatos? ¿Serán los mismos de siempre? ¿Qué nos espera? Bueno Conoce las respuestas En el desayuno de líderes 2024 Evento organizado por RPP Desayuno de líderes Este El próximo viernes Pues el 12 de abril A las 8 de la mañana En el Westinlim Hotel El desayuno de líderes 2024 Tú de esa entrada Las puedes comprar en joinas.com Sé que las están comprando un montón El descuento del 15% Viene con el código Oxígeno15 Por cierto Escuchamos a Kina Con cierto que no me lo pienso perder Porque Creo que fue un momento Importante en la época Yo me acuerdo a Chiqui Mi amigo Chiqui Hablando de esta canción De esta canción Decían Cholo que rica canción Llego a mi casa Cholo La escucho 250 veces Que rica canción Que rica canción Me acuerdo clarito Porque yo también estaba En esa En una de esas Este Conversas con el gran Chiqui Que le mandamos un abrazo Por supuesto Que la está rompiendo En la mega mix Oye Kina Lima Celebrando los 20 años De su disco Hopps and Fears En concierto 21 de noviembre Esto va a ser en el Arena 1 Arena 1 Entradas a la venta En ticketmaster.p Desde las Desde el 10 de abril Atención Desde el 10 de abril La pre-venta exclusiva Con el BBVA 8 y 9 de abril Atención Atención 25% de descuento Con tarjetas de crédito Y débito BBVA Repito Entradas a la venta En teleticket A partir del 10 de abril O sea No falta absolutamente nada Luego La pre-venta exclusiva BBVA Va a ser 8 y 9 de abril Probablemente En esos días Las entradas Desaparezcan Probablemente 25% de descuento Con tarjetas de crédito Del BBVA Así que ya lo sabe Skin En concierto Gracias a Radio Oxígeno Va a estar Pero Más que buena De verdad Vamos a esperarlo Hace un instante Recuerda que es una experiencia De Moff Concert También Hace un instante Acabamos de lanzar Esa convocatoria Un poco rayada Un poco loca Mil disculpas Se nos fue La mano Como que somos Influencer Pero no lo somos Y decíamos Bueno se nos malogró Se nos malogró Nuestra Cafetera Se nos fregó Nuestra cafetera Donde Todo Es que a ver Normalmente Los influencers Pueden que les den cosas Para publicitárselo Y ellos después Las venden O sea No se que hacen Yo no soy influencer Pero en este caso El tema de la cafetera Es algo bien loco Porque es un artefacto Ya cambiado Por tercera vez Porque van tres Que se malogran Que si usamos Diariamente O sea que es Es de nuestro uso Continuo Diario Digamos que durante Las tres horas Que dura este programa Porque más o menos Llegamos Cuatro y cinco Y ya estamos pasando café Es verdad Y ya murió la cafetera Ayer dejó de funcionar Nos hemos quedado sin café Y dijimos Acá al aire Este Alguna tienda Tantas tiendas Que hay artefactos Las cafeteras digamos Que Me están escribiendo Cafeteras eléctricas O sea No son Tan caras No Tampoco es un vuelto de pan No es un vuelto de pan Pero Pero comparado Con un microondas Obviamente Más Claro Estamos hablando De doscientos soles A Sece Yo le decía Chino Alguna tienda Algún sitio Que venden electrodomésticos Nos querrá auspiciar Con una cafetera Para la cabina Para nosotros No sea Para el programa Y me dijo No No creo Y yo miro la cara De Chupete Y Chupete Me mira como diciendo Oye hay audio Ya tengo audio Dice Bueno puede que los audios Están en bromas Están en cachas Pero igual sería chévere Escucharlo A ver acá hay una tienda De cocina home Unprofessional Eso suena a ficho Si dice Nos especializamos en equipar Y transformar tu cocina En un espacio único Y exclusivo Kitchen nice No nos van a poner Esa máquina express Que usa este George Clooney Yo no me molestaría Yo no me molestaría ¿Tú querés que me haga? A mi no me jorobaría Yo feliz El traffic show Llega gracias a Yo le haría videos Todos los días Acá en cabina Claro Pero esa es la idea Chupete ¿Qué te parece Si ponemos los audios Hay que compartirlos Con la gente Que está escuchando el programa Hoy es viernes Son las 6 y 44 Este programa jamás está grabado Y hemos hablado De este reality De la cafetera Que murió Y ya que la gente Está generosa Estoy buscando respuestas Para mi carro Anda vete a la Anda a San Jacinto No A las 50 A las 50 No 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 Hay otra opción ¿La de la cafetera? De la cafetera Si hay una persona Curiosa Que sepa Arreglar Vas a arreglar La cafetera Chilo ha muerto Del todo No pero Alguien la podría No o sea Mira ahí está Alguien la podría arreglar Y la donamos Para residar Para residar Para nuestro amigo Boris De residar También otra opción ¿Cuántas cafeteras malogranza Hay ahorita en cabida? Hay como tres Hay como tres loco Bueno si hay alguien Que las sabe arreglar Las arregla Y se las vamos a residar A residar Para que las vendan A una persona De bajos recursos Se las dé a una persona De bajos recursos Que quiera una cafetera Bueno vamos con audio Chupete Si es que han llegado audios De esta especie De maratón Por una cafetera En Chino y Adolfo En Traffic Show A vine Yetro triste También buscando café Lo encuentra ¿Qué pasa Yetro? Está triste Porque no tiene café Ya no tienes Ya donde masajear No ya está prendiendo Su moto Se quiere ir Ah ya sé que Tiene que un cierre Extraño a las chicas de digital No han venido Es que es viernes Les han mandado saludos Allá abajo me conseguí Fue a Sol Bueno vamos con los audios What's up chupete Por favor no la hagamos más larga 941-805-223 ¿Qué piensa? ¿Qué opina La Nación Oxígena De nuestra cafetera? ¿Qué solución le dan Ustedes A esta cafetera Que ha dejado de existir El día de ayer Nos ha dejado sin café Yo les puedo enviar Una media vieja Para que puedan filtrar El café Está bien Una media Muchachos ¿Cómo están? Les hablo aquí Pero limpia Que mala Saludos aquí Al señor Señor chino Adolito Guietro Chupete Avísenme Cómo es Muchachos Avísenme Cómo es Si hacemos una chancha Les pido un par de dólares O De aquí A la chamba A ver si es que En los envíos que a veces hago De Amazon A ver si Si se les pierde Hay una cafetera Ahí caleta Nomás Se las envío Para allá Ya tú sabes Nos vemos Cuídense Éxito Muchachos No pero todo Tiene que ser por Por la legal No pero todo bien Acá Claro Están escribiendo No mándenos audio Chico a ver Qué solución le damos A lo de la cafetera El chino debería De comprar otra Una de gama alta Porque esta es La segunda cafetera Le quiero mandar Un saludo a mi amigo Ruper Amigo de Pelá En Chupete Ah Ruper Él es el CEO Ruper La cafetera El CEO Y el dueño De un bar Un bar café Que está en Miraflores Que se llama La cafetera Que es espectacular Debe tener Un montón de cafeteras Y mira Ruper me está diciendo Habla Yo les arreglo La cafetera Pensé que nos iba a mandar Una nueva Mi tío también arregla Él dice Está escuchando la radio Un abrazo para Ruper Hola Ruper Lo que pasa es que Ah por lo que decía Chilo Está bien De residad Ruper de café Es un experto Ah es que Ruper es pues Claro Yo lo vi Y al caminar Lo saqué alto Que yes Es un maestro cafetero Es un maestro cafetero Claro Siempre fue de chiquito Ya se veía Pero siempre quiso ser Siempre quiso ser Un barista Claro Oye pero No a ver Para que se pueda entender Barista Barista son los que hacen café pues Este Pero Los que preparan café Pero Para que la gente pueda entender Un poquito el mensaje Que Yo soy barista Porque me gusta ir a todos los varios De llegar al mensaje Y no te manda el taxi Dos horas Para afuera Ruper Nuestro amigo Ruper Que nosotros habíamos mencionado Tenemos Tres cafeteras Una ya en condiciones deplorables Esa ya creo que Ya no Ya se la llevó Quien la trajo ¿No? Pero tenemos dos Que se han mal logrado La de Diu La de Diu Una blanquita La blanquita chiquita Y la última Oye sí Di Vuelta Que es una empresa ya Ah mira Se llama Movil Bus Que ha estado con nosotros En los conciertos El año pasado Vamos a Oaxapampa A probar Nos están ofreciendo La experiencia Ida y vuelta Todos los pasajes Ellos solventan Me están escribiendo ¿En serio? Ah bueno Qué chévere No lo digas al aire Si no va a querer Que vayamos a hacer programa Pero vamos a hacer programa Anda tú Vamos a Oaxapampa No te angles en Lima Vamos a Oaxapampa Pero Tú que no quieres La Nación Oxígena Pero yo se lo quiero Me encanta Amo la Nación Oxígena Yo voy a hacer programa Por ellos Vamos todos Es que no quiere ir a Oaxapampa Es que no quiere ir a Oaxapampa Es que quiere ir a Tú ya sabes a dónde A dónde No hay nieve Bueno vamos pero a canción Y regresamos con tus audios ¿Qué hacemos con la cafetera Que murió ayer? Lo estamos logrando 941-805-223 Manden audios 941-805-223 Traffic Show Aquí por el exígeno Donde respiramos Buena música Con Chino y Adolfo Porque ya no hay café Porque ya no hay café Yo soy Martín Maco Y les puedo donar una cafetera Mi nombre es Eric Mesía Traffic Show Chico buenas tardes Saludos desde Tumbes Chino Compra la cafetera Con más Con menos marca Menos Más humildad Más humildad Traffic Show ¿Cómo? 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 ¿Cómo repetir el audio? Disculpa No No le presto ¿Cómo? Más humildad A ver no entendimos Estás con Chino Chico buenas tardes Saludos desde Tumbes Un abrazo Chino Compra la cafetera Con más Con menos marca Menos Más humildad Más humildad Traffic Show ¿A qué se refería? No un ratito ¿A qué se refería? Bueno que la compre La puedes comprar Chino Bueno si hacemos una Una chancha La compramos Claro pero ¿A qué se refiere? Más humildad Con más humildad La compras la compras No No entiendo No entendí ¿Cómo sabe que el Chino No es una persona humilde? No pero no he entendido O sea compra Una de menos marca Con más humildad O sea él no se compra nada Con humildad a comprar O la humildad se refiere al precio No sé Ahora puede ser que Compran la tú ¿No? Y algo así O sea no O sea como Bueno no se Ya van a empezar a llevar el tema Por otro lado Igual que en Instagram No es así Chul Buenas tardes Nombre Jorge Chul ¿Qué problema tiene la cafetera? Se murió A ver ¿Lo pueden escribir? Bueno más o menos Donde pones el agua Para que haga el efecto de De hervor De hervor Y obviamente pasar el café No absorbe el agua O sea hay un Si hierve La resistencia si calienta el agua O sea si Y eso Pero no pasa Pero ya no pasa Claro ya no Ya no bombea Ya no bombea el agua Para que el café El café Se pueda Pueda hacerlo pasar Hola chicos Conozco un técnico Que les puede arreglar su cafetera Que lo arregle para decidir Para donarla Gracias Para donarla ¿Qué tal Chul? Hola Chul Yo creo que el que malogró La cafetera ha sido Yetro Entonces el que debe comprar La cafetera de alta gama Es Yetro Bueno Él ha sido Está completamente de acuerdo Con tu comentario Es más duro Que caballito de peluquería Yetro es pingüino Maduro que rulo de estatua Sí Lo dudo Oye bueno Gracias a todos los que nos han Chino pero con humildad Con más humildad Me he quedado Quirimeado con ese audio Con más humildad Te digo que Me voy a comprar Otras Sleeping the Skechers Oye que bueno De verdad que las Sleeping the Skechers No dan la hora Están espectaculares No tienes que tocarlas No tienes que agarrarlas No tienes que manipularlas Tienes que agacharte Obvio cuando estamos Haciendo tocarlas Con las manos Solamente pones el pie Se desliza el pie Ya tienes las Skechers Puestas Lo que pasa es que tiene un calzador Interno Y aparte son súper cómodos Que hace que el pie se deslice Y bueno No vamos a utilizar las manos Sabes que lo que más me gusta Es que son muy cómodas Encuéntralas en las tiendas Skechers de Lima Y en todas las ciudades Y ahora en Pucalpa Gracias por estar con Chino y Adolfo Correcto Gracias a nuestros amigos de Skechers Por ser parte del Traffic Show Nos vamos yendo Mi querido Yetro Llegó un audio diciendo de que Para mí que Yetro Fue el que malogró la cafetera ¿Por qué has malogrado la cafetera? Te voy a decir la verdad ¿Qué le has hecho a la cafetera? Que él la compre Oye Estás mandando saludos Daphne Nuestra chica de digital Hoy beso Para que venga Que quería Oxapampa A la ruta del café Que vaya Con nosotros Vaya yendo No Yo no la dañé Consta que todos los días Que hice café Funcionó Un solo día Que el chino uso café Se dañó Ya pero Bueno me consta Porque Yetro No eso sí Es que no Pero Lo más loco fue que Coincidentemente No bueno Coincidentemente Sí pues Nuestra amiga Rosa María Rosa María Que vino y dijo Atención Que Rosa María Tiene la culpa No 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 Ella nos advirtió Con más humildad Y nos dijo Ojo Cuidado con todos Los equipos electrónicos Computadoras Celulares Las radios No dijo No dijo cafetera Pero bueno Es un equipo eléctrico O electrónico Y resulta que Al día siguiente Jueves La cafetera Ya no volvió a funcionar Mucha coincidencia Demasiado Bueno esperemos El eclipse Del día lunes chicos Que nos vamos a ver El día lunes Con humildad Con humildad Sin marcas Y con humildad La pregunta es Que me gusta eso Como para Traffic Show Menos marca Menos marca Y más humildad Supongo que Bajo esa premisa El pata que mandó el audio Tampoco compra nada De marca Siempre es humilde No compra nada Entonces como sería Traffic Show Con humildad Con humildad Menos marca Y más humildad Me encanta cuando la gente Te pide cosas que no hacen No pero suena bien Probamos hasta el día lunes Continuamos el día lunes Con el reality del café Esperemos el eclipse El día lunes ¿Cómo termina la historia Del café? No porque café ya tenemos La cafetera La cafetera es También mira Se suma acá Nuestro amigo Jorge Del Ministerio del Interior Muchachos Yo lo reviso Yo reparo Mira Qué diferente Cada persona es diferente Uno critica Y otro hace Y otro hace Recuerda que si tú quieres Colar café Cuélame este Qué mal creado Es una canción A ver tu paquete Quiero ver tu paquete Esa cosa yo no escucho Muy ordinario Muy ordinario Cocío café también Ahí nos va a enviar café Y ya también Frida Vamos a terminar Nuestro amigo Oxígeno café Mi buen amigo Rupert Mi buen amigo Rupert De la cafetera Nos va a poner Seis meses de café Va a arreglar la cafetera Sí La queremos donar A la cafetera Hasta café de japonés Tiene Qué rico es ese Recuerda que si Tú quieres colar café Cuélame este paquete ¿Tiene café japonés? Cuélame este paquete A ver Pregúntale si tiene lápiz ¿Qué? Lápiz japonés Lápiz japonés Ya pues lápiz A ver dilo rápido Lápiz japonés Rápido Lápiz japonés Lápiz japonés Lápiz japonés A ver dicho Vamos Chao Adolfo Bolívar Adolfo Bolívar Cuatro redes sociales Oye Yetro También TikTok e Instagram Eduardo Toguchi Síganos Entérense en más No solo de la radio Que hacemos El Traffic Show Sino nuestro mundo También Paralelo De la TV De los vinilos En el tío Jimmy Yetro y sus contenidos También en el podcast Oye Yetro Adolfo Bolívar Cuatro El Cuatro en Números Eduardo Toguchi El Cuatro en Número No en Números En Número Eduardo Toguchi José Ángeles FM Y las redes oficiales De Radio Oxígeno Gracias Nación Oxígeno Del Perú Del Mundo Mundial Y el Espacio Sideral Buen fin de semana Mañana sábado Premium Y domingo De Maratón 80 Y temprano el lunes Carlos Galdós Doctores No te angles en el pasado Con Paco Sakiray Rock and Shock Seguidamente Alfredo Galvez Más allá de la música Continúa Angie González El escenario viral Un saludo para Dibu Te queremos Dibu Y después de Cuatro a Siete Todos Somos Traffic Show Gracias Buen fin de semana Ninguno de ustedes Sirve para nada Hasta mañana Radio Oxígeno presentó Traffic Show Con Chino y Adolfo Escúchalos De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Solo por Radio Oxígeno Respiramos Buena música